Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, inició el tour de los resultados, una iniciativa para contarle a los boyacenses las obras concretas que se están realizando en el departamento. Amigo casanareño, se acerca el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias. Esta es su oportunidad de que participe con su comunidad, empresa o institución. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, convoca a diferentes gremios para buscar una solución a la financiación de la educación superior pública. Avanzan los trabajos para la culminación del parque agroalimentario en Tunja. La administración departamental Casanare con paso firme, realiza la implementación de acciones para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento. La administración departamental insiste en que la salud es un derecho y pide respeto para las familias boyacenses. La administración departamental agradece a la ciudadanía por la información oportuna que permitió que la semana pasada se recuperaran 96 reces que habían sido hurtadas en ato corozal. En este el año del campo y gracias a la gestión del gobernador Amaya, se hará millonaria inversión en proyecto que fortalecerá el sector agropecuario. A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada, los cuales resguardarán nuestros campos casanareños. La gobernación de Boyacá presentó oficialmente la marca Boyacá es para vivirla. El objetivo es promocionar el departamento a nivel nacional e internacional. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía de Carretera del departamento de Casanare, incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente y crema de whisky, vino, champaña y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Lopal. Padres de familia se capacitaron en el uso de nuevas tecnologías y redes sociales, una herramienta que mal empleada puede ser peligrosa para los menores de edad. Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado fluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Lopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, inició el tour de los resultados, una iniciativa para contarle a los boyacenses las obras concretas que se están realizando en el departamento. Este ha llegado a los municipios de Zutamarchán, Boyacá, Boyacá, Chiquinquirá, Tensa, Caragoa, Somondoco y Almeida. Vamos con realidades, empezamos hoy la construcción a través de la instalación del primer ladrillo de lo que será el colegio más importante de Zutamarchán y uno de los más importantes del Alto Ricaurte. Gracias al señor gobernador y bueno, todos esos sueños que él tiene en su bandera, que es la educación, se empiezan hoy a materializar. La presencia de él nos da mucha esperanza y pues más aún que no viene a saludar la bandera, sino viene a entregarnos obras y a darnos resultados. Aunque no sea para nosotros ya, porque ya somos viejitos, pero sí para las criaturas que están creciendo. Es lo mejor que hemos tenido en un gobierno de un gobernador, porque no son promesas, sino obras. Pues yo soy Carlos Borges, tengo una edad de 83 años y no había escuchado a un gobernador hablar de la manera que habló hoy el ingeniero Amaya. Estamos contentos y estoy contenta que yo creo, yo no pensaba en mis años tener un baño así bueno y en fin. Mi mamá más que todo que ella también, ya una viejita que suya no, entonces ella estaba solicitando mucho ese servicio. Resultados concretos que están siendo sin duda generadores de esperanza para el departamento de Boyacá y para esta provincia que durante tantos años ha estado abandonada. Amigo casanareño, se acerca el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias. Esta es su oportunidad de que participe con su comunidad, empresa o institución. Cuidado, no espera que suceda una emergencia para lamentar y aprender con las consecuencias. Es mejor aprender con la práctica y la experiencia de catástrofes presentadas como en el eje cafetero de 1999, la avalancha de ensalgar en el 2015, la avenida torrencial de Mocoa y el terremoto que sucedió en México este año. Con este simulacro, primero se prepara para mitigar el impacto de una emergencia, reduciendo la afectación personal, familiar y económica. Segundo, puede poner en práctica su plan de contingencia comunal o institucional y la estrategia de respuesta municipal. Tercero, puede cambiar su mentalidad, conocer los riesgos de su entorno, reducirlos y prepararse para las emergencias. ¿Sabe usted de primeros auxilios? ¿Tiene a la mano los números de emergencias? ¿Cuenta con un botiquín, extintores en su empresa? ¿Conoce sobre la ruta de evacuación y puntos de encuentro? Recuerde, que en una emergencia no sobreviven los más fuertes, sino los mejor preparados. Vincúlese por un Casanare menos vulnerable, con comunidades más resilientes. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, convoca a diferentes gremios para buscar una solución a la financiación de la educación superior pública. La UPTC que a muchos como yo nos ha permitido cumplir los sueños. Es el momento de unirnos para defender la institución pública más importante de Boyacá. La universidad de todas y todos los boyacenses, para que desde ningún punto de vista podamos permitir que se piense en aumentar matrículas. Pues eso obligaría a muchas familias a no enviar a sus hijos a la universidad. Es el momento de unirnos y defender la universidad martes 10 de la mañana en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá En Corpo Boyacá se desarrolló la séptima jornada de experiencias ambientales exitosas dentro de la octava versión del programa Hospital Sostenible. 25 instituciones del sector público de la salud hicieron partícipes de este encuentro compartiendo sus avances y resultados de la implementación de esta estrategia. El programa Hospital Sostenible se implementó en Boyacá en el año 2008 para dar cumplimiento a la legislación ambiental en la prestación de servicios de salud y al mismo tiempo generar beneficios ambientales y económicos. El programa consta de cuatro fases, arrancamos por la fase 1 donde ellos entran por primera vez a involucrarse en este proceso y van evolucionando hasta conseguir hacer un proceso de autogestión ambiental en el que ellos mismos reglamentan o estructuran sus propias metas. Se identifican opciones de producción más limpia porque lo que se busca es trabajar sobre estrategias que sean preventivas para que se puedan generar beneficios económicos inmediatos y obviamente algunos a largo plazo. El programa consta de tres elementos fundamentales, talleres colectivos de capacitación, asistencia técnica individual y la entrega de reconocimientos, resaltando los indicadores de gestión ambiental. En la última versión hablábamos casi de 5 mil millones de pesos de ahorro entre todos los hospitales por haber actuado frente al despilfarro de energía, al despilfarro de agua, al control de los aparatos eléctricos y electrónicos de manera que no estén consumiendo ni contaminando y al aprovechamiento de lo que llamamos residuos que realmente no son residuos sino son materiales que pueden ser reutilizados. El programa Hospital Sostenible cuenta con el apoyo de Corpo Boyacá y el respaldo de la Secretaría de Salud, Corpo Chivor y la Red de Hospitales Públicos del Departamento. Con estas actividades se busca reconocer a las 63 instituciones del sector público de la salud que participan e incentivar a las 60 entidades restantes para que se vinculen a esta estrategia de producción más limpia y sostenible. No olviden contactarnos en nuestra página web www.corpoboyacá.gov.co. Hasta pronto. Cápsula Informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón El hombre que independientemente que gane o no gane será siempre la persona que nos representará Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa Agradezco a Dios por tener un hombre como el que represente en otros lugares a nuestro país pero también a nuestro departamento Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros Es una persona admirable Nairo el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante Porque como él mismo lo dice Después de que las piernas estaban tocadas pedaleó con el corazón Gracias Nairo por tanto Nairo te amo Eres un buen campeón De mi tierra boyacense Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él Nairo es todo un campeón En las buenas o en las malas ha sido una buena representación por el departamento Nairo, orgullo de nuestro país Cuentas con nosotros, nuestro apoyo Quiero que sigan ganando más carreras Digan lo que digan los demás Él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia ¡Nairo! Todos estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes Ya él le gusta, gusta hermana ¿De dónde eres chicos? Desde la tierra Veo cosita Y le gusta tomar algo con elita Nairo, 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 Nairo más A jaj Nairo es todo un campeón A jaj Nairo, Nairo, Nairo más Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Avanzan los trabajos para la culminación del Parque Agroalimentario en Tunja. La obra facilitará la comercialización de productos agrícolas en espacios dignos y agradables para los usuarios y comerciantes. Bueno, el Parque Agroalimentario cuenta de tres fases. En este momento estamos construyendo la fase 1. Es por un valor de 17.700 millones de pesos. Es un convenio entre el Ministerio de Agricultura, entre la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá. El Ministerio de Agricultura dio los recursos para la obra. La Alcaldía de Tunja donó el lote y la Gobernación de Boyacá hace aporte del tema técnico, el tema de acompañamiento, el tema de la supervisión de la obra. En este momento la fase 1 contempla la construcción de dos módulos importantes. Son unas bodegas para el almacenamiento de mayorista, de papa, cebolla junca y cebolla larga. Son más o menos 18 bodegas, cada bodega de 90 metros cuadrados. Tiene un avance del 42%. La Administración Departamental Casanare con Paso Firme realiza la implementación de acciones para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento, mediante la orientación y acompañamiento a productores de aguacate para la implementación del proceso de buenas prácticas agrícolas en el municipio de Monterrey. Hoy los productores arrancan con una cantidad de procesos muy importantes para el desarrollo de la cadena, como lo de las buenas prácticas agrícolas. Más de 17 productores arrancaron con este proceso y hoy se están viendo los resultados en la excelencia, la calidad de la producción, en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas buscando el comercio a nivel nacional y obviamente proyectando a los aguacateros de nuestro departamento a un comercio internacional porque la agricultura seguirá así con Paso Firme. Precisamente aplicando las buenas prácticas agrícolas para que nuestro producto salga de excelente calidad y así tenga acogida en todas las cadenas del mercado productivo a nivel nacional e incluso podríamos decir que a nivel internacional. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental insiste en que la salud es un derecho y pide respeto para las familias boyacenses. En los últimos meses, más de 50 mil personas han desertado de la intervenida EPS Café Salud. Ahora, MediMás. La Secretaría de Salud está abierta a todos los usuarios, tanto a los usuarios del régimen contributivo como a los usuarios del régimen subsidiado, para que se les garanticen los derechos en el aseguramiento en salud. Muy importante, señores usuarios, antes de trasladarse a una EPS de su elección, por favor, revisen, consulten las redes sociales, revisen que tengan realmente una red efectiva de servicios en el departamento de Boyacá, en la ciudad donde ustedes habitan. Vemos casos de personas que, pues, por amistad con alguien se pasan a una EPS y de pronto vienen acá y se dan cuenta que la EPS no tiene servicios en el departamento de Boyacá, no tiene una red contratada en el departamento de Boyacá y después de que se trasladan tienen que durar como mínimo un año para poderse trasladar a otra EPS. La Administración Departamental agradece a la ciudadanía por la información oportuna que permitió que la semana pasada se recuperaran 96 reces que habían sido hurtadas en Ato Corozal y la captura de siete personas en fores señaladas de hurto. Llaman a la estación informando sobre la llegada de tres motocicletas y un vehículo en los cuales no era común de que todos estos vehículos llegaran hacia este sector, hacia esa finca. Inmediatamente se desplazan unidades de la estación logrando interceptar estos vehículos antes de que llegaran a la marginal de la Selma. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores, presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente, que muchos saludos y muchos recuerdos. Usted ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. En este año del campo, y gracias a la gestión del gobernador Amaya, se hará millonaria inversión en el proyecto que fortalecerá el sector agropecuario. A través del uso de maquinaria agrícola, se espera aprobación por parte del OCAG. El señor gobernador tomó la decisión de hacer una inversión de 22 mil millones de pesos para la adquisición de un banco de maquinaria para todo el departamento, donde vamos a beneficiar a 78 municipios de todo el departamento, y pues de esta manera modernizar el sector agropecuario. Es un ejercicio que venimos haciendo con los recursos de regalías, que ya tenemos la viabilidad del Ministerio de Agricultura, la verificación por parte del DNP, y pues ya viene un proceso de aprobación en el OCAD. Esta es una excelente noticia para el sector agropecuario, porque además hacemos un ejercicio productivo de fortalecimiento de capacidades productivas y de innovación social y productiva. Este es un buen momento para el sector agropecuario en el año del campo. A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada, los cuales resguardarán nuestros campos casanareños. La sociedad, las administraciones, la fuerza pública se unieron y montaron un grupo de caballería con jóvenes netos de su municipio, netos de sus veredas, muchachos que conocen la región para ayudar a preservar la tranquilidad. Siempre estamos comprometidos con la seguridad de nuestro municipio, del departamento. Es por eso que los invitaba a ellos también a prestar seguridad no únicamente al municipio de Pore, sino a los municipios y con vecinos, como es el caso de Paryaripor, de Trinidad, de San Luis de Palenque, de Nochía, de Támara. Es una política de comando la acción unificada que se debe realizar con todas las entidades y lo vamos a hacer de esa manera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá presentó oficialmente la marca Boyacá es para vivirla. El objetivo es promocionar el departamento a nivel nacional e internacional. Poder aplicar esta marca a los principales destinos y productos turísticos de Boyacá, pero es necesario tener la marca Boyacá es para vivirla, para los destinos de naturaleza, para el producto histórico cultural, para el producto de bienestar, para el turismo de aventura, para el tema de avistamiento de aves, asimismo también para los principales destinos turísticos, que cada uno pueda tener esta marca y que esto contribuye realmente a darle fuerza a ese destino a través del posicionamiento que entre todo el sector público y el sector privado realicen de esta marca. Yo creo que el logo, la marca, es una marca bastante atractiva. Boyacá precisamente tiene un imaginario de cómo es el boyacense, de cómo lo ven los colombianos, pero también tiene una cultura y tiene una herencia y tiene una manera de ser propia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía de Carretera del Departamento de Casanare, incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente, crema de whisky, vino, champaña y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Yopal. Es preocupante esta situación porque hemos podido incautar estos elementos y esto atentaría gravemente contra la salud de las personas que lleguen a tomar este tipo de licores. La labor del Grupo Operativo y de la Policía Nacional no cesa, sobre todo que se incrementa en estos últimos tres meses del año, en razón a que debido a la alta demanda de los productos, también la oferta crece. Decirle y sobre todo pedirle al consumidor que sea el filtro inicial para la labor de control, es decir, compren en lugares reconocidos, no compren productos a bajos precios porque son normalmente indicativos de productos de mala calidad y especialmente adulterados. La Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a descargar la aplicación EDES en su dispositivo móvil Android, para de esta forma identificar los licores ilegales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Padres de familias se capacitaron en el uso de nuevas tecnologías y redes sociales, una herramienta que mal empleada puede ser peligrosa para los menores de edad. Aprende uno para ver los hijos, cómo se meten a internet y está uno pendiente de ellos. Aprendimos a manejar una computadora, a adquirir nuevo conocimiento, la verdad. Yo desconocía eso y doy gracias a todos por esa gran labor que hicieron con todos nosotros. Somos cabeza de familia y en este momento pues agradecimientos a todos, al gobernador, al ingeniero de las TIC, al Movistar. Estamos en una graduación de 140 madres de familia y padres de familia que se gradúan de un diplomado que hicimos con telefónica para formación en TIC, en el uso y apropiación de TIC, en el manejo de internet, en ofimática y en muchas otras competencias que sin duda son importantes para la vida y para la familia. Así que ese es un resultado ya de las 1.500 familias, de los 2.000 docentes, de los 2.000 estudiantes que estamos formando. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una inversión aproximada de 31.000 millones de pesos, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado pluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Yopal. El personal vinculado a la obra es personal del núcleo urbano número 2, se le dio prioridad a toda la comunidad del núcleo urbano número 2. La población beneficiada es cercana a los 8.000 habitantes correspondientes a los barrios Llano Lindo, Ciudad Pores, Berlín, Villaflor, Llano Grande y Villa Mariño. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía, una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Nairo! Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Nairo! 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 Se llama Nairo Quintana Ya él le gusta usar ruana ¿De dónde es chicos? Desde la tierra De la rosita Y le gusta tomar agua por velita Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia Boyacá Es para vivir Boyacá Es para vivir Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnotizasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Inició el tour de los resultados Una iniciativa para contarle a los boyacenses Las obras concretas que se están realizando en el departamento Amigo Casanareño Se acerca el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias Está su oportunidad de que participe con su comunidad, empresa o institución El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Convoca a diferentes gremios para buscar una solución A la financiación de la educación superior pública Avanzan los trabajos para la culminación del parque agroalimentario en Tunja La administración departamental Casanare con paso firme Realiza la implementación de acciones Para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento La administración departamental insiste en que la salud es un derecho Y pide respeto para las familias boyacenses La administración departamental agradece a la ciudadanía Por la información oportuna que permitió que la semana pasada Se recuperaran 96 reces que habían sido hurtadas en ato corozal En este el año del campo Y gracias a la gestión del gobernador Amaya Se hará millonaria inversión en el proyecto que fortalecerá el sector agropecuario A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada Los cuales resguardarán nuestros campos casanareños La gobernación de Boyacá presentó oficialmente la marca Boyacá Es para vivirla El objetivo es promocionar el departamento a nivel nacional e internacional La Secretaría de Hacienda en conjunto con la Policía de Carretera del departamento de Casanare Incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente y crema de whisky, vino, champaña Y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán Que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Lopal Padres de familias se capacitaron en el uso de nuevas tecnologías y redes sociales Y la herramienta que mal empleada puede ser peligrosa para los menores de edad Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección Del sistema de alcantarillado fluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Lopal TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social